Esta noche, hace unos momentos, concluyó una conferencia de prensa encabezada por el Procurador de Justicia de Nuevo León, Bernardo González Garza. Dijo que ya han sido citados, en calidad de imputados, los representantes y personal de las empresas a cargo de este proyecto inmobiliario que ocasionó el derrumbe de cuatro residencias. Dentro de las líneas de investigación, insisto, se valorarán tanto los permisos, se realizarán las entrevistas a todo el personal que participó en la obra, desde la autorización, como ya lo mencioné, así como todos aquellos que intervinieron, llámense arquitectos, ingenieros, calculistas y, por supuesto, a los representantes legales. Se recibió el expediente el día de hoy, como lo acabo de mencionar, y si hay exfuncionarios involucrados, por supuesto que tendrán que acudir a la unidad de investigación correspondiente y rendir su entrevista al respecto. Entonces, por lo pronto han declarado en calidad de imputados representantes y personal de las empresas constructoras. Pero, ¿qué va a pasar con funcionarios y exfuncionarios públicos que tuvieron que ver directamente con la autorización de este permiso de construcción? ¿O va a pasar lo que el socavón, que ya pasaron dos meses y que no ha sucedido absolutamente nada? No hay avances con respecto a esa otra indagatoria. Podría, por supuesto, también haber funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados en este problema. Se hacía referencia a los representantes de la empresa, pues fue un representante de una de las empresas relacionadas con este proyecto. Pero esta noche yo le puedo preguntar a usted, ¿dónde están los representantes de la empresa Distrito 4 Desarrollos, Constructora Legosa, Grupo Vía Inmuebles? Entonces, el productor, el procurador dijo que uno de los representantes legales sí efectivamente acudió el día de hoy, pero pues se acogió a los beneficios del artículo 20. El representante legal de dicha constructora acudió a la unidad de investigación en Palacio de Justicia a efecto de rendir su declaración. Se acogió a los beneficios del artículo 20 constitucional. Estaremos en espera de que en breve rinda la información por escrito ante dicho agente. Bueno, deberá rendirlo en próximos cuando fueron a declarar el día de ayer, quedaron en presentarlo esta semana que viene. Yo estoy confiado en que lo hará y si no, bueno, pues esperará que resolvamos la carpeta en consecuencia. Este viernes aquí con el equipo de las noticias acudimos, acudimos al domicilio que, digamos, aparece en el permiso de construcción otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey a la empresa Distrito 4 Desarrollos. Pues sí, es ahí en la colonia Chepevera. Estaba cerrado, no había nadie en el local número 1 de la calle Pedro F. Quintanilla, número 370, colonia Chepevera, donde supuestamente se encuentra ubicada la empresa Distrito 4 Desarrollos. Este mismo domicilio corresponde a la constructora Legosa, directamente involucrada en el proyecto inmobiliario Torre Vía, causante del derrumbe de cuatro casas habitación del fraccionamiento antiguo. Bueno, pues hasta esta noche nada se sabe de los propietarios de la empresa Distrito 4 Desarrollos, pero ya tenemos los nombres de estas dos personas. Se trata de Adrián Villarreal Lamas y Adrián Galindo Saldaña. Repito, Adrián Villarreal Lamas y Adrián Galindo Saldaña son los propietarios de la empresa Distrito 4 Desarrollos. Tampoco se sabe absolutamente nada de René Eduardo González Chapa, quien fungía como director técnico de esta obra en construcción del edificio Torre Vía, que se pretende construir ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y presuntamente responsables desde luego del derrumbe de cuatro residencias del fraccionamiento antiguo, el fraccionamiento que está ahí junto a esta excavación que estaba realizando, construir un edificio de 27 pisos con 10 niveles de estacionamiento subterráneo. ¡Gracias!